hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí para continuar sí señor en minecraft extremo por cierto está en creativo probando una serie de shaders que por cierto lo he cambiado y ahora se ve tal cual es cierto que tampoco lo he probado en cueva pero en fin lo he probado por la noche y todo el rollo y bueno en fin que se ve increíble se ve increíble así que nada espero que os mole sobre todo se super bien de día lo cual es bastante importante y decir que ya sé cómo crearme un escudito muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior así que continuamos bueno con un poquito de madera aunque creo que creo que tengo creo que tengo algo hecho un cofre aquí he buscado un poquito de hierro y lo he conseguido por supuesto así que nada vamos a pillar esta maderita vamos a pillar un poquito más y yo creo que con esto si no me equivoco si yo diría que si no me parece que era algo así el escudo exacto muy bien perfecto ahora ya tenemos escudo por lo que sí señor ahora somos ya inmortales bueno tampoco es eso no he cocinado la chuleta de cerdo así que guay y lo dicho he conseguido un poquito de hierro me he hecho varios picos como veis aquí a tope con los picos y nada de momento se ha hecho de noche se hizo de noche el capítulo anterior así que bueno ahí encontré bastante carbón bueno carbón y también por supuesto hierro y prácticamente no busquen más sitio porque tampoco tenía muchas más ganas por cierto voy a aprovechar para hacerme un hacha un hacha de hierro gente porque yo voy así todo loco gente yo voy así todo loco y podría me voy a hacer una porque yo creo que con una voy a tener de sobra la verdad así que nada ahí se queda esto es más aquí vamos a guardar un poquito todo esto habéis visto todo lo que tengo que está bastante guay carbón de momento me quedo con cinco porque seguramente conseguiré un poquito más y ya está esto me lo voy a dejar de momento ok 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 me va eso si me va un poquito peor que antes a unos 50 40 fps también es verdad que con las pruebas que empecé a hacer primero tenía desactivado la grabación y segundo las chanx estaban a 12 o por ahí así que vamos a ponerlos a 16 a ver si mejora la cosa que parece que ha mejorado a 65 60 70 fps muy bien ahí lo podéis ver vale 62 y eso muy bien teníamos que bajar aquí porque bueno era una zona a descubrir pero me daba miedito ahí me parece que hay agua pero lo dicho sigo con miedo vamos a terminar de comer y y hacha en mano amigos hacha en mano escudo también portando y antorchitas también y mira más carbón sí señor aquí vemos bastante agua la cual ahora mismo no me interesa para nada así que podemos taponar aunque esto es muy bueno para hacer que los enemigos no suban si es que hay enemigos pero bueno ya sabéis escuchamos esqueletillos y demás mira máscara madre mía más hierbo no es más hierro perdón y oro ojo en ojo porque también hay oro vale vamos con lo primero y es pillar este hierro vamos a eliminar por completo están este pico de piedra creo que el sonido está adecuado seguiré con pruebas porque no sé si ha variado un poquito el sonido o no pero vamos yo yo creo que el sonido está bien por el vídeo anterior estaba bien así que en fin todavía sigo con un poquito del sustaco desde el creeper en me cago en panini chaval vaya vaya sustaco que me dio gente de verdad o sea es que me he visto recientemente el vídeo y en serio es que el susto fue fue brutal es que es que ni los juegos de miedo es que siempre lo he dicho minecraft me asusta más porque voy voy a mi rollo estoy tranquilo y de pronto me doy la vuelta y para un creeper explota en fin y sobre todo en esta dificultad ya sabéis que si muero muero así que eso no mola hablando de molar aquí tenemos el pico vamos a picar vámonos vámonos vamos a iluminar un poco y seguimos picando ahí a tope vale madre mía esto está esto está profundo en esto está profundo bastante profundito uy 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 escucho algo escucho algo y voy a decir que no me guste pero sí que le tengo un poquito de respetito en a lo que estoy escuchando que son gruñidos vale voy a hacer aquí una escapatoria una salida por si acoso y mira ya se me fue el pico vale vamos a colocar este por aquí y este no la comida mejor muy bien que por cierto estamos estupendamente vale cuidadito pues no hay nadie no hay nadie me cago en panini chaval todos los gruñidos que escuchaba vamos a ver como que aquí no hay más hierro tiene que haber más hierro no hay más hierro en serio lol pues uno me queda con todas las ganas porque por arriba no hay no loop pues me queda con todas las ganas he bajado aquí para para eso yo quería que me iba a enfrentar a criaturas y al final pues no igual ojo en igual y no lo he hecho queriendo la verdad acabo de caer igual puede ser que voy a taponar todo esto así y así si me caigo un día de arriba o de lo que sea pues tampoco habría problemas es más puedo hacer aquí también una una especie de escalerita la cual estaría bastante bien ahí está así ok y aquí otro porque no y ya podemos pues más o menos subir no perfecto vale mi objetivo en el juego cuál es en esta en este modo porque ya sabéis que yo tengo pendiente una serie de kratos en minecraft pero pero chula tocha y todo el rollo no pues mi objetivo a poner esto por aquí ya estaría más o menos si ya estaría no quiero gastar tampoco de más mi objetivo en esta serie es simplemente sobrevivir no sé si enfrentarme al dragón tampoco es es un objetivo ahí que tenga en mente pero si encontrar una zona que nos guste y y y y bueno pues voy a sobrevivir no al fin y al cabo en este mundo tan bonito y maravilloso así que dicho y hecho no vámonos de aquí a un nuevo lugar ha estado bien el sitio este vamos a recoger algunas antorchitas y ya está ahí está también que está al lado y así tampoco gastamos tantos recursos y aquí también podéis ver un poquito el tema de la iluminación no sé aquí todos en dos antorcha ya no se ve nada en fin creepers a la vista no nada por cierto me voy a llevar las puertas que cojones o sea que las puertas están bien y no me ocupan sitio porque ya tengo una así que me la llevo vale aquí o sea esta ha sido en nuestra lo siento pollo pero tenía que hacerlo por cierto prefiero matar hubo estoy estoy llenito gente estoy llenito y no puedo llevarme plumas prefiero las plumas la verdad a llevarme cualquier otra cosa fijaos que el agua también se ve muy bien estoy utilizando por cierto me he puesto a mirar que flipas pero bueno yo tenía el kuda que está muy bien están todos muy bien la verdad el ebin por ejemplo para el agua es increíble pero luego tiene algunas cosas que no me gusta las nubes están chulas pero el guerrus y el sildur son los que los dos que más me gustan y los dos los tengo ahora en extreme en ultra en máxima calidad y el guerrus me gusta bastante 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 lo que pasa que el cambio de día a noche pues un poquito peor y entonces pues en fin que que me dice me decidí por el otro vale el cerdo ese se ha escondido no voy a perseguirlo huevos voy a necesitar más y a ti te mato también señor lo siento a ti también vaquita hasta luego vamos a pillar todo tenemos todo no y a ti cerdito también vale aquí vamos a quitar esto que más podemos quitar la arena por ejemplo también la podemos quitar aquí tenemos otro cerdo que viene a morir perfectito es muy importante la comida así a priori por cierto también tengo pensado en ir evolucionando con esta serie o sea ahora mismo estamos sin mods tampoco es el objetivo de poner 200 mods porque el juego me va a petar y no me iría bien y no es el objetivo pero por cierto estoy grabando a 4k así que ahí lo tenéis vale ahí lo tenéis para quien pueda verlo pues lo tiene en 4k fijaos como se ve el jueguito la verdad que los colores son muy vivos y eso mola mucho eso mola mucho en fin vale mesa de crafteo por aquí esto por acá y vámonos que nos vamos vamos a crear lo que vendría siendo un bote de momento esto por aquí pillamos esto esto y esto perfectito y ahora ya pues nada quitamos la mesa y nos largamos muy bien si señores ahí está creatitos a tope en su bote guay 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 vale pues podemos ver un poquito el mundo dije que una cama era una tontería porque al fin y al cabo si muero pues no voy a reaparecer pero tampoco es tan tontería porque nos ahorra el tema de la noche no a ver por aquí tenemos lo que viene siendo arenita otro bosque aunque este bosque es diferente no o es idéntico creo que es diferente a ver si controlo bien aquí el bote la verdad que el juego se ve súper bien súper bien pero bueno también es cuestión de gustos no o sea puede que haya gente que le guste la versión normal de minecraft por lo que sea y es totalmente razonable no el respetable era la palabra más que razonable que también en fin sigamos ojo vale quería por un momento que era calle hierro el carboncito vale vamos a seguir a lo pocahonta no por el río que nos lleve el río que nos lleve eso el viento y veo lobos vale vamos a seguir aquí no es tan interesante ahí está lo pillamos y vamos a continuar vamos a continuar aquí podéis ver desde donde donde estoy o por donde voy más o menos ahí tenemos una cueva que a ver siempre estaría guay aprovechar ¿Qué es eso, tío? O sea Ah, vale, he graba, he graba, ok No sé por qué Parecía un mineral como plata o algo Y por aquí tenemos más Marra, muy bien, pues Sigamos, sigamos avanzando A una zona que nos guste Creo yo que voy a hacer un, fijaos Es que mola muchísimo la iluminación Creo que voy a hacer algún cortecito Hasta dar con Con el escenario apropiado, ¿no? Creo yo, así no se larga Tampoco mucho el vídeo Vale, he recorrido Un poquito más de distancia Solo un poquito Uy Yo creo que Esta zona podría estar bien, ¿no? Yo creo Yo creo, está anocheciendo De nuevo Madre mía, que rápido pasa el Tiempo Y esta zona me llama un poquito la atención Pero solo un poquito Vamos a ver Mira, por ahí tenemos Vale, nada Es la iluminación Creía que era Creía que era lava Pero no Era la iluminación Ups Me caí Vale Empiezo a ver ya Muy poco, gente Porque empieza Porque empieza A caer la luna La noche ha caído Y me puede aplastar Y no, no quiero que me aplaste No quiero que me aplaste No, de verdad O sea, veo Veo poquísimo Veo poquísimo Y esta es una de las cosas Por las que yo quiero O Epen Vale Igual no debería haber saltado así No sé por qué Quería que estaba yo En un punto más bajo Lol Es que Lo dicho Es que no veo Una mierda Vale Creo que me voy a quedar aquí Es que salir ahora Salir ahora Me da Me da miedito Yo creo que me puedo quedar aquí Un poquito Voy a esperar a que se haga De día Y ya está O sea Así de miedica soy Pero es que es lo que hay O sea Es que la Tenemos que aguantar De momento Hay que aguantar Y ya está Vale Estaba aquí minando Y me he encontrado Me he topado Con una especie De De cuevita Así que Por qué no Vamos a aprovechar Y vamos Vamos a investigar esto Vamos a hacer aquí Un pequeño Rodeito Así en plan Rapidito Para poder bajar Tranquilamente Bueno Eso de tranquilamente Habría que verlo Habría que verlo Eso de tranquilamente Porque no me quiero estampar El segundo día El segundo día Tengo que sobrevivir También Ah vale Estupendo Que es una cueva Que no es cueva Es simplemente un pilar Me encanta Yo y mi suerte Tío En fin Es increíble Es increíble Es increíble Parece que ya Como que No sé si está amaneciendo O algo Pero como que se ve Un poquito mejor Quizás ¿No? O no O eso es porque Estoy aquí Iluminado La verdad Que no lo sé La verdad La verdad es que No lo sé Pero Vamos a intentar Salir un poquito Por cierto Me he recuperado De los corazones Al comer Así que Eso está guay Eso es bueno Eso es bien Vale Ya se ve un poquito Mejor Es que Cuando cae la noche Cae del tirón Vale Mira Yo La verdad No le temo la vida Me cago en panini Soy Kratos Vale No le temo la vida La vida Me teme a mi Así que Vamos a investigar De noche Y así también Veis Un poquito Vale Pablo Cuidado Porque es que Te estampas Vale Es que Vosotros Vale Un creeper Vosotros Bueno Bueno Esto está lleno de peña Y de creeper Sobre todo Vale Esto es bonito Esto es muy Muy bonito Hola señor creeper Como estás Déjeme usted En paz Porfa Please Veo también Algún Arquerito Por ahí Más Zombies Igual Igual Llámenme loco Igual No debería haber salido Igual no Igual no Veo Endermans Me acaba de quitar aquí Lo que no está Lo que no está escrito No Lo siguiente Me cago En su prima Sigue corriendo Come Y vamos a matar A esta Maldita Araña Vale Hecho Fácil Atrás Atrás El creeper Me da igual El creeper Me da igual Arqueritos Por ahí Que pasan De mi Y más arañas Que me persiguen Asquerosamente Vale Igual Igual si subimos A esa zona Podría estar bien Un arquerito Vale Me he asustado Con mi propia sombra Fijaos el miedo Que tengo Que malditamente Me he asustado yo Con mi sombra Creyendo Que la araña Seguía Yendo a por mi Pero De momento Hemos escapado bien Estamos sobreviviendo A esta A esta noche Intensita Me estoy adaptando También un poquito A este juego Que de tanto tiempo Sin jugar También Hay que adaptarse ¿No? Y sobre todo Las texturas ¿No? Que mola mucho A los shaders Tenemos aquí Una zona montañosa Lo cual está guay Tenemos también Obviamente Lo que Viene siendo El mar Vale Aquí podemos Observar bien Ya sabéis Estos son los primeros Capítulos No debemos Esperar nada De momento Estoy en la búsqueda De un hogar Que por supuesto Lo encontraré En este capítulo Aunque tenga que Cortar Hola señor Creeper ¿Qué tal está usted? Espero que no explote De la emoción La verdad Bueno yo creo que aquí Nadie puede llegar ¿No? Creo Igual luego Me sorprenden Muy bonito Tío Muy bonito Todo Por ahí veo Como Como Luz Vale Desde ahí me caí Claro Normal Y encima salte Y caí a esta zona Madre mía Chaval Es que normal La leche que me pegué La leche que me pegué Vale Yo vengo de esa zona De allí Creo Así que Me gustaría ir Hacia la luna Vale Vale Siempre Mirando por donde voy La comida bien ¿No Pablo? La comida estupendamente La comida Vamos Lol La comida Está Genial Al menos El día Está amaneciendo Y eso está muy bien Opa Tenemos que aprovechar La luz del día Gente Tenemos que aprovecharla Fijaos Como se empieza A iluminar Todo Si señor Que bonito Que bonito Vale Veo vaquitas Por ahí Guay 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 Lo que quiero Es bajar Lo que pasa Que me da Un poquito De miedo A ver Como bajamos De aquí Vamos a intentar Bajar Con mucho cuidado Por supuesto Bueno Poquito a poco Gente No hay que Apresurarse En esta vida Sobre todo Cuando uno Ya En serio Me he hecho Daño En Sirius Black Me he hecho Daño Tío No pasa nada Cuidado que por aquí A ver Un creeper Como ese Me puede Reventar La vida O sea Ojito Vale Y estoy con Muy poca comida Vale Tenemos calabazas Ah que ya no puedo Ya no puedo correr He escuchado Un arquero No huyas Mamón He escuchado Un arquero No se muy bien Donde esta Vale Esto es mio Esto también Ahí está Muerto Esto también Es mio Lo estoy pillando No Si Me muevo Mucho Por si Al final Un creeper Viene O un arquero Me intenta Reventar Y de momento Lo que voy a hacer Es comer un poquito De esta carne De cerdo Tan rica Y exquisita Para poder moverme Un poquito Mejor Vale Vale Algunos árboles Me asustan Creyendo Que son Que son creepers De verdad De verdad De la buena En uno De estos momentos Cuando corra Y vaya a alcanzar Un sitio Me quedaría Sin comida Uuuu Ovejitas Si señor Ovejitas Espero que no se escuche Mucho el teclado Que tampoco Lo he notado Yo excesivamente Aunque el ordenador Ahora si que está Y eso es cierto Si que está Un poquito más Ey Más a tope Que otros Que otros días Por lo que A lo mejor Escuchéis un poquito El ordenador Aunque yo Personalmente Espero que Ey Espero que no Lo escuchéis mucho Vale Aquí ya Empezamos A tener Falta LOL Vale Que lagazo No Madre mía Me ha asustado El lagazo Chaval Bueno Un pueblo Estaría bien Por cierto Bueno He leído Unas cuantas cosas De esta nueva Actualización Pero Pueblos Como lo que viene Siendo pueblos Como que no Como que no se encuentran Muchos Por otra parte Tenía yo una hacha Aquí Si esta hacha La vamos a tirar También Porque ya no me sirve De nada Y prefiero pillar Esta lana Para hacernos Una cama Con esto es más Que Suficiente Vale Y si matamos A esta otra Yo creo que también Puede estar bien Muy bien Muy bien Vale Pues podemos Seguir explorando Mira por ahí Hay nieve Al fondo Ah no Era que No se había cargado Aunque hay Setillas Que pasa Que también Es verdad Uh Esto me gusta Ya Esto me está Empezando A molar Bastante Si señor La zona Un poquito Más Con menos Árboles Pues la verdad Es que No se Me gustan Me gustan La verdad Vamos a comer Tenemos aquí Por ejemplo Yo que sé Cordero Me da una lástima El cordero Crudo Tanta lástima Me da Que lo que voy a hacer Es hornear Un poquito Gente Y quien dice Un poquito Dice bastante Vamos a pillar El filete Crudo Bueno El filete Antes que el filete Vamos a pillar Esto Y vamos a poner Aquí Todo el carbón Vamos a llevarnos Esto Y esto Y aquí Vamos a Poner esto Otro Y ya estaría Y este La mitad Que se venga Aquí Muy bien Voy a poner Otro por acá Y otro Por acá Por eso De ahorrar Tiempos Vale Y ahí veo Unas cuantas Ovejas Me podría pegar Una carrerita Porque ahora Podría Por cierto Esto es Chuleta de cordero Cocinada A ver que tal Sienta Pues ha sentado Estupendamente La verdad Y además Fijaos la velocidad Con la que me he recuperado La vida Ha sido super rápido Ti 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 Vale Pues vamos a ir a por Esas ovejitas Muy bien Muy bien Y muy bien Si señor Con esto Con esto Es más que Suficiente Y ahora Ya tenemos Comida Ahora lo que nos Hace falta Es un lugar Para estacionarnos Para quedarnos Y sobrevivir Y ya quizás En un futuro Pues largarnos Con todos los materiales Y demás Pero de momento Eso De momento Lo que me interesa Pues sería Lo que vendría Haciendo El Quedarme En algún lugar No Vamos a poner Esto por aquí Cordero Cocinado Genial Muy bien Pues nada Esto ya me lo puedo Llevar Y esto también Y ya de paso Vamos a aprovechar Para aplicar Un poquito De hierro De carbón Que diga No se porque Se me va a mi la olla Y le llamo Al carbón hierro Y el hierro carbón No se muy bien Por que Es el nuevo de hoy Porque nunca Me ha pasado Pero bueno Ok Vale Vamos a continuar Un poquito más Total Tenemos tiempo Tenemos que hacernos Una cama Eso también es cierto Y esto ya Ha terminado Me cago en panini Termina con esto otro Y la cama Me la puedo hacer Ya en un momento Me la voy a hacer Ya para no perder Tampoco tanto tiempo ¿Dónde estás? Estás aquí Vamos con Esto por acá Y Necesitaría Maderita ¿No? Vale Antes de nada Vale Esto ya está todo ¿No? Pues bueno Genial Ah filetes Que no tengo sitio Ja Que gracioso No tengo sitio Bueno Espérate que esto Lo necesito A ver Yo necesito esto Así Y esto otro Así Ahora pillo la cama Y Y Y tengo más lana blanca ¿Para qué quiero esta lana blanca? Realmente Para hacerme más camas La verdad es esa La verdad es Esa Necesito más camas Ah que no se pueden No se pueden acumular Muy bien Ahora me entero Vale De momento las plumas Las voy a dejar fuera Porque a ver si es importante Y todo el rollo Pero Tampoco es tan importante Así que Venga Nos largamos ya Y perfectito Vale Siguiente zona Bueno pues vamos a mirar Que es lo que hay por aquí Ya Ya veis La duración de los vídeos Van a ser en torno a 40 minutillos Al menos de momento Al menos este segundo capítulo El tercero quizás Ya empiezo a reducir un poquito el tiempo O hacer No se Cosas más interesantes También Plantar y esas cosas Que me gustaría Pero claro Es que lo suyo sería Au Mi hombro Lo suyo sería Encontrar un pueblo Eso sería la leche Tío Encontrar un pueblo Pero claro También es verdad Que un pueblo mal ubicado Me cago en panini Tío Cuantas cositas por aquí ¿No? Uy Caballitos y demás ¿Lo ves? Esta zona Me gusta Me gusta bastante La verdad Me gusta bastante Sí señor Bueno Me he hecho un poquito de daño Porque soy así de crack Hay Hay un montón de todo ¿No? Sobre todo tierra Mira Vacas Caballos Hay ríos Hay montañas Yo creo que esta zona Podría ser una muy buena zona Para intentar construir aquí algo ¿O no gente? Tenemos incluso un poquito de arena Tenemos más zonas por ahí Yo que sé Esto podríamos hacerlo a nuestro antojo Y poder No sé Y crear un mapa así guapo ¿No? Hmm Se ha puesto a llover Tú Ojo 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 Fijaos como empieza la nube Y se nubla todo Vale 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 Pues mira Prácticamente me lo obligan Vamos a crearnos Una casita Y de momento va a ser Directamente De piedra Tranquilito caballito Tranquilito Que somos amiguitos ¿Vale? Cuidado que ahora ya salen Salen Bichos Salen criaturas Del mal Las cuales pues me pueden reventar En un momento Así que Hay que tener cuidado Voy a terminar de Ahí está De cavar Y bueno Cavar sin pala Pero En fin Así soy yo Vamos a crearnos Una especie de De casa así En plan Rapidita ¿Qué tal vaca? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿O qué? A ver tío Todos los yerbajos Me cago en panini Quiero que sea esto Más o menos Rápido Porque luego viene Antonio Y nos revienta ¿Quién es Antonio? Bueno pues El creeper de turno ¿No? Que le llamo Antonio Tampoco me ha dicho Su nombre Creeper Creeper qué Tienen un segundo nombre ¿Cómo se diferencian? ¿No? Imagino que tendrán algún nombre ¿No? Porque O sea Un apellido o algo Creeper Jiménez Creeper Pérez Quizás Bueno pues A lo mejor sí A lo mejor no En fin Voy a querer cristalitos Me he quedado sin roca Pero tengo mucha más Así que Nada De momento Obviamente esto está siendo Muy fea la casa Ya la mejoraremos Bueno que si la mejoraremos La mejoraremos Mucho 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 Además Tengo pensado Hacer vídeos Estilo Estilo en plan Velocity Gente Es que no me No me acuerdo ahora mismo Del nombre No se ve ya nada No se ve ya nada Vale Por aquí Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Pin Pan Estupendo Vale Está hasta pitando La lavadora De miedo Así que voy a hacer Un cortecito Y ahora Ay Y ahora vuelvo Y por cierto Vamos a intentar dormir Ahora que me parece Que podemos Creo Creo que podemos Si no hay Monstruos cerca Podemos Así que Ahora vuelvo Vale Pues ya estaría Escucho zombies Ah no O era el caballo No sé lo que era Pero bueno Tenemos una camita ¿Por qué has hecho dos Pablo? Muy fácil De momento podemos dormir Por lo tanto Ya se ha hecho de noche Y Ya está amaneciendo No escucho tampoco Nada Nada quemado Así que en parte También termina De llover Y Uh Un nuevo día Si señor Mira Por ahí tenemos Scroverti Toast Fijad la comida Que mal está La comida Me cago en panini Chaval Estamos Estamos Verdadariamente Estamos mal Tenemos también Pollo crudo Vamos a empezar Vale Hoy O lo que vamos a hacer Ahora Es simplemente Despedirnos En este vídeo Y en el próximo Empezaremos a cultivar Mira tenemos hasta calamares Para tinta Y esas cosas Un creeper Bueno uno no Una familia de creepers Oh Que bonito Como me destrocéis la casa Me da igual Porque es una mierda O sea que Tampoco pasa nada Pero en fin Nos vemos en el próximo Capitulito Os tengo controlados Creepers Pérez Creepers Jiménez Y Creepers García Os tengo controlados Os pego Un picaso Mejor Un hachazo Chaval Que estoy muy loco Y nada Espero que os haya gustado Continuaremos En el próximo capítulo Y Empezaremos ya Un poquito A Bueno Empezar a A cultivar Y a pillar Y a hacer una granja Y esas cosas Me gustaría Esa montañita que hay Convertirla En el monte olimpo Lo cual va a ser Bastante complicado O quizás Esa otra montaña Pero bueno Ya se verá Poquito a poco Vosotros me vais dando Ideas También es verdad Que estoy Pregrabando Dos o tres capítulos De antemano Por el tema de la obra Que ya prácticamente Ha terminado Así que En cuanto Ojo Vale Ojo Simplemente digo Ojo Los que están suscritos Al canal Porque van a fliparlo Sobre todo Si les gusta God of War Así que Nada Lo dicho Que muchas gracias Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!